Tengan todos ustedes muy buenas noches, noche de lunes santo. Yo quiero contarles un par de vivencias de ayer y hoy. Tuve un agape con mi familia, con algunos de mis primos. No, no pudieron venir todos por X, Y o Z razón. Hicimos la cooperacha, compramos pizzas, boquitas, gaseosa. Como fondo musical, marchas. Compartir experiencias sobre todo. Eso es muy importante el dato que quiero brindarles. Sobre todo, vivencias jocosas de la Semana Santa. Cosas simpáticas que nos hubieran ocurrido desde nuestra niñez, cuando el aire se llevó algún capirote, por decir algo. Haciendo hasta lo que en edad adulta y en edad adulta mayor de mis tíos sobrevivientes, Edgar y Odi, también nos compartieran. Hubo momentos en que hablando o compartiendo alguna experiencia se me quebró la voz. Y si normalmente me he puesto sensible durante la cuaresma y Semana Santa, desde que tengo uso de razón, cuando el resto del año trato de ser lo más cerebral posible, pues no es darle la tabarra, pero en pleno duelo también, mi sensibilidad se exacerba de una manera muy particular. Hubo un episodio jocoso, dulce, incluso tierno a la vez, de que con un palo de trapeador nos lo pusimos con dos de mis primos y yo y entramos por la puerta principal a ritmo de marcha. Los demás estaban doblados de la risa. Mi hijo estaba filmando. Hubo un comentario que les soy honesto cuando subí el video que era un traveso. Me molesté, sinceramente. Bastante para él. Entonces comenté o contra comenté diciendo que no es otra vez. Es una catarsis. Solo quien está metido en esto o tal vez que no lo esté, pero es devoto de ir a ver procesiones en las calles, etcétera, puede entenderlo. Quien no suplicaría que se calle. Y entonces fue muy, fue divertido, pero emotivo a la vez porque nos hace falta cargar. Nos hace falta cargar. Y bueno, mi madre había dejado pendiente algunas cosas que en vida me dio instrucciones de entregar cuando ella ya no estuviera y ayer prácticamente se finiquitó todo, unos suéteres, unos CD's de marchas, etcétera, etcétera. Eso es lo que corresponde a domingo de Ramos. Hoy, lunes santo, tuve que hacer varias diligencias, las clásicas de fin de mes, ¿verdad? Depósitos, pagos, etcétera. Y tuve un acercamiento a la cuarta avenida entre séptima y octava calle de la zona uno, donde hay unos azulejos donde está pintado el rostro de Jesús de la parroquia, porque allí estuvo la escuela de Cristo hasta 1884 cuando fueron expulsados. Y ahí se hace un homenaje precisamente en el turno de honor de los más antiguos, privilegio del que gozo desde 1999 cuando cumplí el vigésimo sexto año de antigüedad, ya después de haber superado en el 98 las bodas de plata. La gente pasaba y algunos se me quedaban viendo, me hice unas fotos, hice un collage y se me empezaron a salir las lágrimas. así, mientras tenía el celular en la mano con el fondo de la marcha con la que se carga en ese turno, que es el Nazareno de la Escuela de Cristo, una marcha que es preciosa, que se estrenó en un concierto del 2018 y en el 19 procesionalmente y se ha convertido en una de mis marchas favoritas del siglo XXI y mi marcha favorita del Lunes Santo. Con el celular en mano se me salieron las lágrimas a más no poder. Volví a escuchar esa marcha más tarde con una bocina inalámbrica abracé la bocina inalámbrica a la manera en la que uno abraza el bolillo. Empecé a caminar despacio mientras sonaba la marcha y estaba bañado en llanto a unos niveles espectaculares. que esto sea llamado locura fanatismo no sé creo que yo lo contrayamaría falta de empatía es como que si yo me burlara de la gente cuando dejaron de haber partidos de la Champions por el tema del del COVID y yo hubiera dicho ridículos todo por un partido de fútbol cuál es la fregadera no la gente que le gusta el fútbol les puso decirles que a mí no me gusta nada pero no porque a mí no me guste voy a juzgar de imbéciles y de idiotas a las demás personas como que no es por ahí la cosa entonces un poquito más de empatía y esto si va con dedicatoria a quienes no simpaticen con las procesiones mejor hagan show entonces quería transmitirles eso porque es segunda Semana Santa sin procesiones pero esta Semana Santa tiene matices y ciertas punzadas que todavía el shock de 2020 no nos permitió asimilar verdad porque nos agarró en fly como se dice cambio ahora tuvimos todo un año para tratar de asimilarlo esperanzados en que posiblemente iban a haber procesiones pero no entonces ahora es es más fuerte aún cuando han habido procesiones sin tramuros veneraciones con aforo limitado puesta de las imágenes en andas preciosas con unos decorados hechos con amor y yo felicito a las comisiones de adorno entonces si por favor demandar un poco de empatía necesitaba sacarlo porque no me gusta quedarme con nada he tenido así como he tenido momentos muy dulces también he tenido momentos amargos y y de cierta incomprensión por gente que no comulga con esto yo hay un montón de cosas con las que no comulgo pero me meto una crema mayera en el hocico para no herir pediría que en el tema de las procesiones en el tema de la semana santa ocurra un poquito lo mismo buenas noches de las 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 Gracias.